Audio de la Cámara de Comercio de la ciudad de Cutralcó, en breve arrancará la asamblea para elegir nuevas autoridades en el Club Alianza. Están llegando las diferentes listas y también obviamente los socios del Club Celeste, que hoy, aparte de elegir nuevas autoridades, estarán aprobando los balances de la gestión de Fabián Godoy. En un ratito más entonces arrancará la asamblea para la elección de autoridades. Hay dos listas, la lista encabezada por Graciela Díaz y la lista encabezada por Fabián Vega, los que definirán quiénes serán la nueva conducción del Club de Cutralcó, auditorio de la Cámara de Comercio de la ciudad de Cutralcó. Son las personas que le nombré y les digo que realmente tienen que agradecerle a ellos porque es un trabajo muy, muy largo, muy responsable, muy destacado y una convivencia excelente. Ojalá siempre sea cierto, porque realmente lo que pueda trabajar para ser amigos y no adversarios que se enfrentaron en la lista. Gracias. 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 Bueno, recién se aprobaron los cuatro balances de alianza. No hubo ninguna objeción de parte de la asamblea. Ahora se va a dar inicio a la elección entre las dos listas encabezadas por Gabriela Graciela Díaz y Fabián Vega. Gracias.